¿Estás más cerca de tu vuelta a Sudamérica o aún veremos a Suárez por Europa? Te lo preguntamos porque también se escucha tu nombre como un gran fichaje en la MLS. La verdad que no sé cuándo uno tiene pensado en el de pegar la vuelta para su país. Es difícil contestar en este momento, difícil decir también dónde vas a jugar de acá dos, tres años, porque es como te digo, tengo contrato todavía con el club y lo único que hago es pensar en el presente que es el Barcelona. ¿Cómo te sentís de la operación de la rodilla? ¿Ya estás en óptimas condiciones? La verdad que muy bien. Obviamente que el parón este que hubo me pudo haber beneficiado en el sentido de que no me perdí todos los partidos que quedaban con el equipo, pero a su vez no es lo mismo trabajar en casa que trabajar con las máquinas, con todas las necesidades que hay en el club y eso se hizo un poco que la lesión se mantuviera, que fuera mejorando pero poquito a poquito y creo que en el club lo hubiese hecho mejor por un tema de aparatos, de máquinas, de disponibilidad que habría en el club y no en casa. Pero por suerte lo importante es que ya puedo estar con los compañeros, disfrutando del de entrenar y el de volver a jugar un partido oficial, que eso es lo que más uno quiere. Hace cinco semanas regresaron a los entrenamientos en el campo Tito Vilanova. ¿Qué tal el reencuentro con los compañeros? Bien, la verdad que el reencuentro con los compañeros al principio se hizo un poco raro porque los primeros días de entrenamiento no nos podíamos saludar, era con distanciamiento y bueno, se hizo un poco raro. Pero a medida que fueron avanzando los días ya te van haciendo test y se va confirmando que por suerte estamos todos sanos y bueno, la relación va creciendo y bueno, vas hablando más y lo lindo fue de volver a reencontrarnos después de tanto tiempo. ¿Cuál es la expectativa con el profesor Quique Setién? Sabemos que desde su llegada no pudo contar contigo y ahora tras la cuarentena y tu recuperación podrá tenerte en cuenta para las 13 finales que Barcelona disputará en busca del campeonato. Las expectativas con el nuevo entrenador son siempre la motivación extra que es la que tiene un jugador cuando viene un entrenador nuevo y bueno, tratar de estar disponible para los próximos partidos y poder ayudar al equipo en lo que resta temporada eso es muy importante y estoy muy contento.